¿Qué es la Cámara de Diputados? Porque como que cerraba un ciclo para mí dentro del Legislativo. La verdad, yo disfruto de mi trabajo. No es fácil, en estos tiempos no es fácil. No es tampoco la Cámara de Diputados igual que el Senado. Acá somos 500, es un universo muchísimo... Más complicado. Más complicado que el de la Cámara de Senadores. Pero la verdad es que he disfrutado mucho estos dos meses que tengo de presidente de la mesa. Y seguramente lo que venga para adelante, el cierre del periodo ordinario y los extraordinarios que van a venir por delante, va a pasar lo mismo. Los voy a disfrutar y voy a tratar de cumplir, como lo he cumplido siempre, con un gran compromiso institucional. Porque estoy absolutamente convencido, y déjame decirte que me gusta más el modelo de la Cámara de Diputados. De que los coordinadores parlamentarios no pueden ser al mismo tiempo presidentes de la mesa directiva. Contrario al Senado, yo fui coordinador parlamentario y presidí el Senado, pero también lo fue Manlio, lo fue Navarrete. Hemos sido muchos, lo fue en otro tiempo Diego, Jackson. Muchos lo hemos sido en el Senado, que al mismo tiempo tenemos la coordinación y la presidencia de la mesa directiva. A mí me gusta más el modelo de la Cámara de Diputados, de que la mesa directiva se mantenga un poco al margen de las negociaciones entre grupos parlamentarios. Que es un espacio diferente y que la mesa, especialmente el presidente, represente la unidad de la Cámara. Y que esto requiere de un gran compromiso institucional, requiere de quitarse la camiseta partidista que todos llevamos y dedicarnos el tiempo que nos toca encabezar la mesa directiva, hacerlo de manera institucional. Y esto obliga a guardar todos los equilibrios del caso, por ejemplo, hasta cuando estás manejando una sesión, porque no hay de otra. En esta conversación también. Por ejemplo, también, ¿no? Pero cuando estás dando la palabra, esto implica, para lograr el respeto y el apoyo de todos los diputados, tienes que demostrarles a todos los diputados que lo estás haciendo sin un matiz partidista. Que lo estás haciendo realmente representando, como dice la ley orgánica, la unidad de la Cámara. Entonces, yo estoy realmente contento, ¿no? Y pues vamos a concluir esta etapa. Claro. ¿Cómo es tu relación con los coordinadores parlamentarios? ¿Hay la idea de que aquí el patrón es Manuel Fabio Beltrones? No, la verdad, mi relación con los tres coordinadores es muy buena. Es curioso, pero los cuatro venimos del Senado. Entonces, nos conocemos desde hace mucho tiempo. Sí, claro. Tanto, incluso más allá, ¿no? También con Escobar, con Monreal, con Anaya. Todos venimos del Senado. O sea, en México no hay reelección, pero sí hay una tradición de que muchos que estamos en el Senado de la República, después pasamos a la Cámara de Diputados. Y cuando corresponde a la segunda legislatura, cuando es la elección intermedia, también los diputados se les presenta la oportunidad de pasar al Senado. Pero, pues la única que no era senadora de las coordinadoras, pues es la coordinadora de Nueva Alianza, ¿no? Claro. Pero con todos los demás convivimos en el Senado durante muchos años. Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Tengo una estupenda relación. Creo que se ha construido un buen ambiente de trabajo. A veces en los temas complicados no son tan fáciles los acuerdos, pero yo creo que la relación aquí entre coordinadores y de los coordinadores con el presidente de la mesa es muy buena. Yo, en lo personal, me ha tocado trabajar muchísimo tiempo con varios de ellos. La vez pasada que yo fui diputado en la 59, cuando yo presidía la Junta de Coordinación Política, mal yo era el presidente de la mesa directiva, nos tocó nada más y nada menos que el desafuero de López Obrador. Nos tocó nada más y nada menos que la ley televisa. Entonces, como que ya tenemos mucho tiempo de estar lidiando con estos temas y especialmente con temas muy complicados y con que eso no ha impedido que tengamos una muy buena relación. Yo, por ejemplo, con Ricardo Monreal tengo una estupenda relación desde la 54 legislatura que fuimos compañeros. Entonces, no tengo realmente problemas con ellos. Al contrario, te diría que son mis amigos y que trabajamos conjuntamente de muy buen modo. ¿Y a los sospechosistas que dicen que manda aquí es Manlio? No, no es posible en estos tiempos, Pancho. La pluralidad es una realidad. Mira, aún haciendo solamente el ejercicio aritmético que digan, aquí se juntan el PRI... Ni aún siendo un animal político, porque es un animal político, Manlio. Digo, Manlio es un hombre con una gran, gran experiencia y que toda su vida ha hecho trabajo de operación política, que ha estado muchísimos años en el Parlamento, que conoce mejor que nadie o mejor que la mayoría lo que son las negociaciones en el Parlamento, que está acostumbrado a llegar a acuerdos desde el gobierno, siendo partido en el gobierno y desde la oposición, porque también se aventó los 12 años de la oposición, por lo menos nueve de ellos en papeles relevantes en el Congreso. Se conoce esto perfectamente y, por supuesto, que tiene un peso específico que todo el mundo le reconoce y que todos lo sabemos que tiene. Y que creo que desde mi punto de vista también lo ha aprovechado para facilitar las cosas y para ayudar a que se busquen los acuerdos. Pero fíjate lo importante de... aún sabiendo que... porque Manlio lo sabe que la suma aquí le da 251 votos y esto permitiría sacar todas las leyes secundarias. Y todas, absolutamente todas las leyes secundarias, él sabe perfectamente que no transitarían en el Senado, porque no es la misma correlación de fuerzas allá. Y entonces, él... no queda más que abrir los espacios para también buscar los acuerdos y construir las mayorías o los consensos con el mayor grado posible para también facilitar las cosas en la colegiadora, porque de otra manera no sale nada. Somos un país bicameral y nos tenemos que acostumbrar a eso. Llamarle chivaloca a Javier Lozano, ¿qué reflexión te trajo? No quiero meterme en ese tema porque quiero ser muy respetuoso del papel que me toca a mí jugar como presidente de la mesa directiva. Estamos en una contienda interna en el PAN. Es una contienda difícil. Todos ustedes lo ven, nosotros lo vemos también hacia adentro. Yo el día que tenga el 18 de mayo voy a ir a emitir mi voto por quien considere que es el mejor en ese momento. Lo voy a hacer con toda responsabilidad, como lo he hecho siempre. Pero yo no quiero estar en esta contienda en el filo de la navaja. Me parece que el día 19 de mayo vamos a conocer, o el mismo 18 en la noche, un resultado de la elección interna. Va a haber un ganador y alguien que no ganó. Y yo creo que debemos estar muchos dispuestos a construir para que podamos volver a hacer un partido cohesionado, donde hay espacio para todos, para los que ganaron y para los que perdieron. Y yo quiero estar ahí. Yo quiero estar después del 18 entre los que construyan y hagan un esfuerzo de unidad en el partido para que podamos seguir adelante, porque esto me parece que es para mí fundamental. En el PAN estamos acostumbrados a las luchas internas. Lo que pasa es que ahora se abrió la elección a la militancia. Siempre ha habido debate interno muy fuerte cuando se elige al presidente nacional del PAN. Ahora, como van a votar los militantes, es muchísimo más público lo que está pasando. Pero yo espero que de todos modos, por más duras que estén las cosas, el día 18 en la noche o el día 19, el que haya perdido la elección reconozca al ganador y el que haya ganado la elección jale al que haya perdido para construir un solo grupo, un solo partido. Y yo creo que esto es lo que definitivamente a mí me gustaría hacer después del 18. ¿Tienes confianza en que el PAN tenga esa capacidad de volverse a reagrupar después de tantos agravios que ha habido? Sí, sí tengo confianza en que lo podemos hacer y creo que habemos muchos que vamos a tratar de jalar en ese sentido. Pues mira, ojalá, ojalá por el bien del país, porque el país necesita. Y hablando de lo de chiva loca, pues yo te diría que desde mi punto de vista, las descalificaciones no ayudan, sino polarizan. Finalmente no había necesidad, pero bueno, yo entiendo tu posición, tú eres el presidente de la mesa directiva. ¿Qué sigue en tu agenda personal, Pepe, después de la presidencia de la mesa directiva? No me lo he planteado todavía. Porque tú, como bien lo señalaste, no puedo salir en el legislativo de inmediato porque no hay reelección. ¿No hay reelección en el día? Sí, la reelección la aprobamos para los diputados que se elijan en el 2018, o los que se podrán reelegir en el 2021. Y para los senadores que se elijan en el 2018, que se podrían reelegir en el 2024. O sea, falta mucho tiempo para ver eso. Yo creo en la reelección legislativa porque ayuda mucho a la profesionalización del Congreso, ayuda mucho a la rendición de cuentas. Es un golpe a la partidocracia. Yo sí estoy absolutamente convencido de que finalmente la posibilidad de reelección es un derecho de los electores, no de los legisladores ni de los partidos. Porque va a ser finalmente el ciudadano común el que diga, a este lo reelijo porque hizo bien las cosas, o a este le doy una patada en el trasero porque no hizo su tarea, ni siquiera regresó a su distrito, ni lo volvimos a ver, qué sé yo. Entonces, yo creo que la reelección es buena, pero falta todavía tiempo para que podamos ver sus efectos en nuestro país. Por algo existe en casi todo el mundo. Solamente Costa Rica y México no la tienen actualmente y México la va a tener a partir del 2021, afortunadamente. Entonces, no vamos a ver pronto los efectos, pero creo que serán buenos los efectos. No me lo he planteado todavía, Pancho. Yo creo que es algo que voy a tener que ver un poquito más adelante, pero seguramente buscaré alguna cosa que sea, o que considere yo que es útil para el país. Sí, el tiempo apremia, pero no quisiera irme sin hacerte esta última pregunta. ¿Hay algo, algo que te preocupe en este momento fuertemente? No, la verdad no. Yo más bien, al contrario, me veo, siento la confianza de que vamos a cumplir con nuestra responsabilidad. Tenemos una gran tarea por delante. Esto de la ley secundaria no es cualquier cosa, porque son las tres grandes reformas. Y dicen que... La educativa la concluimos, pero quedan las otras tres. La política electoral, la energética y la de telecomunicaciones. Y créeme que estoy absolutamente convencido que son los tres grandes temas del país. Porque la política electoral va a ayudar a consolidar la democracia en el país. Y yo creo que la democracia va a ayudar a que reformas como la de telecomunicaciones y la energética nos vuelvan también un país más atractivo. Para que realmente en México haya las oportunidades para todos ese montón de jóvenes que ahorita lo que están necesitando es un buen trabajo al terminar la carrera, un buen trabajo al hacer una carrera técnica, algo que les dé la posibilidad de desarrollarse de otra manera. Yo sí creo en este país y creo que estas reformas son fundamentales para el país. Bueno, 28 minutos es muy corto para platicar. Con estas últimas palabras nos vamos. Te agradecemos que nos hayas recibido aquí en tu despacho en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y a ustedes les doy cita para la semana que viene en este subprograma Arsenal. Muchas gracias Pancho y gracias a todo el auditorio por escucharnos. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. Gracias por ver el video.